Varios rumores se hicieron virales en redes sociales durante el fin de semana, creando alarma y psicosis entre la población, siendo la noche del sábado cuando la localización de restos animales empezara a crear confusión por publicaciones en redes sociales, en donde aseguraban que se trataba de restos humanos tirados en la banqueta de calle JC Bonilla Casi Esquina con Cuauhtémoc, los órganos se encontraron en una caja de mensajería y tras algunas investigaciones se corroboró que se trataba de restos porcinos, por lo que las investigaciones continúan para sancionar a quienes lo colocaron en ese sitio, ya que está fuera de ley no realizar los procedimientos correspondientes para tirarlos, explicó José Sánchez Núñez, secretario general del Ayuntamiento de Teciutlán. Sacan el cuestionamiento de que son restos humanos, no son restos de un animal porcino, ya están haciendo también la investigación, nosotros ya tenemos hasta videos donde se ve el momento en que están depositando o dejando abandonados esos restos, cosa que no debería de ser así, digo, no puedo ahondar más en el asunto porque todavía lo están investigando, ¿por qué? Porque se va a sancionar y se tiene que meter orden a esto. ¿A qué se adjudica esta acción? Pues por parte de las personas que dejaron los restos a pensar que es basura y dejarlo en cualquier parte de la calle donde más cómodo se les hace, cosa que está completamente prohibido, no tienen que manejar así los restos orgánicos, hay un proceso y tendrían que haberlo efectuado como tal, no lo hicieron así, faltando al reglamento efectivamente los los dejaron tirados en la calle, pero de eso a que sean restos de partes humanas no tiene nada que ver. Fue el sábado a mediodía cuando inició otro rumor, que se difundió sin la investigación correspondiente y sin indagar que realmente estaba ocurriendo por parte de una página de Facebook de esta ciudad, en donde se afirmaba el robo de dos menores de edad en las inmediaciones del centro escolar, siendo hasta más tarde y ante la alarma de la población, cuando autoridades municipales explicaron los hechos, asegurando que se trataba de problemas entre padres adoptivos y genéticos de unos menores de edad que están en guardia y custodia, por lo que al no cumplir con los acuerdos se reportan y piden apoyo ante seguridad pública municipal. Vinieron los padres biológicos de los niños, recogieron a los niños argumentando que iban a llevarlos a comprarles alguna ropa y posteriormente ya no los devolvieron, el tema como tal se hizo viral en el sentido de que se los habían robado, no, no se los robaron, ellos son los padres biológicos de los niños, la documentación como tal todavía no se había entregado, en su momento pedimos a la gente de comunicación social que hablara con las gentes que estaban haciendo el tipo de cuestionamiento este, porque están mal informando en realidad, no, ya se hizo, ya se aclaró, pero bueno, sin embargo, digo, lógicamente queda el sentir y la suposición de que los niños habían sido tomados contra su voluntad, no, son los padres biológicos los que retomaron a sus hijos. Es importante que los padres de familia cuiden a sus hijos como es su deber, sin embargo, hasta el momento pueden estar tranquilos ya que no existe el delito de robo de menores en esta localidad, afirmó el secretario general del ayuntamiento, siendo solo falsos rumores y especulaciones de la población, por la información que ha corrido en últimos días en redes sociales, ya que no existe el reporte oficial ante el Ministerio Público, por lo que es importante que antes de realizar la publicación en redes sociales se confirme como es debido, ya sea con autoridades o con los supuestos afectados para evitar generar alarma y psicosis entre la población, como recientemente ha ocurrido. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.